El Evangelio de hoy nos habla acerca del testimonio de Jesús. Y ustedes saben que una de las dificultades que se presentaron en el camino del Señor es que muchos no creyeron en Él. Incluso, de los que más se esperaría que creyeran, eran los que menos lo hacían. Los fariseos, los sumos sacerdotes, las autoridades religiosas, no creían en Jesús. No le daban fe a Él. El mismo Juan Bautista, en un momento, duda y no sabe si Él es el Mesías. Parece que sí, parece que no. Envía a sus mensajeros, Jesús realiza unos signos poderosos para mostrarle que en efecto Él sí es el Mesías, el que había de venir. Y eso es lo que nos cuenta hoy el Evangelio. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y Él ha dado testimonio a la verdad. Juan ha dado testimonio de Jesús, ha hablado de Jesús. Y dice, no es que yo tenga, dependa del testimonio de un hombre, pero ese testimonio sí le sirve a ustedes para su salvación. Sin embargo, dice, hay un testimonio más grande que el de Juan Bautista. Es el testimonio de mi Padre, que está en el cielo. Es el testimonio de las obras que yo hago en el nombre de mi Padre. Las que yo realizo. Esas obras están dando testimonio de mí, de que el Padre verdaderamente me ha enviado. Y si nos ponemos a leer bien ese pasaje, encontramos que de Jesús da testimonio Juan Bautista, diciendo, este es el Cordero de Dios. De Jesús da testimonio las Escrituras, porque todas las Escrituras hablan acerca de Jesús y en Él se cumplen perfectamente. Si miramos, las obras de Jesús dan testimonio de que Él es enviado verdaderamente por Dios, porque sus obras son de justicia, de salvación, de bien para todos los hombres. Y son obras que solamente Dios puede realizar. Y si miráramos más, hasta el mismo Moisés, cita a Jesús, que da testimonio de Él. Es decir, todo está dando testimonio a favor de Jesús. Entonces, ¿por qué no creen en Jesús? ¿Por qué no le creen a Él? Es lo que Jesús les está tratando de hacer entender. ¿Por qué no creen en mí, si todo está dando testimonio acerca de mí? Y la respuesta es la siguiente. ¿Ellos no creían en Jesús, a pesar de que todo estaba dando testimonio de Él? Porque ellos no tenían el amor de Dios en su corazón, sino que ellos, más que amar verdaderamente a Dios con su corazón, se estaban amando a sí mismos. Más que buscar a Dios, se estaban buscando a sí mismos. Más que querer hacer la voluntad de Dios, estaban queriendo hacer lo que ellos querían, lo que a ellos les parecía. Y esta palabra nos ayuda a nosotros, a confrontarnos nosotros. Estamos creyéndole a Jesús, todo nos está dando testimonio de Él. ¿Le creemos verdaderamente? ¿Tenemos fe en Jesús? ¿Estamos viviendo de acuerdo a la fe en Jesús? ¿Tenemos verdaderamente amor a Dios sobre todas las cosas? ¿Estamos amando y buscando a Dios sinceramente? ¿O nos estamos más bien amando a nosotros mismos y buscándonos solamente a nosotros y nuestros propios intereses? ¿Tratando de fabricarnos un Dios al acomodo nuestro, a la comodidad nuestra? ¿Un Dios que no nos confronte, que no nos cuestione, que no nos pida nada? ¿Pensemos, esta palabra del Señor nos ayuda a purificar el corazón y que ojalá nos ayude también a decirle hoy, Señor, yo creo en ti. Señor, yo no te voy a poner más barreras, más condiciones. Señor, yo no voy a endurecer mi corazón. Señor, yo creo en ti, yo confío en ti y yo sé que tú eres el Mesías, el Salvador, el Señor. Señor, finalmente, yo quiero destacar una palabra que se dice de Juan Bautista hoy en el Evangelio. Se dice que Juan Bautista era la lámpara que ardía y brillaba y que muchos quisieron gozar de esa luz, aunque al final no creyeron. Pero se dice que era una lámpara ardiente y brillante. ¡Qué linda expresión acerca de Juan! Usted es una lámpara que arde y que brilla. ¿Se podría decir eso de nosotros? ¿Nos gustaría que se dijera eso de nosotros? ¿Que somos una lámpara que está ardiendo y brillando? Si se dice que arde, se refiere por dentro. Por dentro está ardiendo, en el fuego del amor de Dios. Y si se dice que brilla, es porque está brillando hacia afuera, dando testimonio de Dios. Que Dios nos conceda ser iluminados hoy por su palabra y llegar a ser también nosotros lámparas de Jesucristo. Que irradiemos su luz, porque por dentro estamos ardiendo en el amor de Dios y por fuera estamos brillando con la luz de Dios, haciendo la voluntad de Dios, mostrando siempre el amor de Dios a todos los hombres. Que tu lámpara nunca se apague, que tu lámpara nunca le falte el aceite del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, y el fuego del amor de Dios en tu corazón, para que estés siempre ardiendo y siempre brillando con la gloria de Dios. Amén. Te invito a que le demos gracias al Señor por esta palabra. Bendito seas, Señor. Gracias porque todo nos está dando testimonio de ti. Perdónanos porque muchas veces tenemos el corazón endurecido. Perdónanos porque muchas veces estamos resistentes, desobedientes y demás. Ayúdanos, Señor, con tu gracia y con tu poder, a creer en ti, a confiar en ti, a entregarnos a ti. Y hoy, Señor, yo acepto el testimonio que tú me das de tu palabra, de tus obras, y creo que eres el Señor y que eres mi salvador. Y quiero dejarme amar y quiero dejarme salvar y quiero dejar que toques mi vida y me hagas una nueva persona según tu voluntad. Ven, Señor Jesús, realiza en mi vida, en mi familia y en mis hermanos, las obras que sólo tú sabes hacer de salvación y de vida para todos. Y, Señor, que así como Juan era una lámpara ardiente y brillante, también nosotros seamos esas lámparas encendidas en el fuego de Dios, en la luz de Dios, ardiendo por dentro, brillando por fuera, ardiendo por dentro de amor de Dios, brillando por fuera con la luz de Dios. Bendito seas, Señor, alabado seas, dele gracias al Señor, bendígalo y pídele al Señor que toque su corazón hoy, que llene hoy su corazón de amor de Dios, que lo libere a usted y a mí del egoísmo, del amor simplemente a sí mismos y que por sobre todas las cosas estemos amando a Dios y amando a nuestros hermanos como Dios quiere que lo hagamos. Amén.